Estoy llamando a tu puerta y no me quieres abrir ¿Será que ya no me quieres porque me haces sufrir? Estoy llamando a tu puerta y soy seguro que estás Yo sé que tú me deseas y no me dejas entrar Bésame, te lo suplico, quiéreme, yo te lo pido Bésame, te lo suplico, quiéreme, yo te lo pido Estoy llamando a tu puerta y estás tardando el abrir Yo te imagino con otro porque me haces sufrir Estoy llamando a tu puerta y estoy vencido por tu amor Sabiendo cuanto te deseo y no compartes mi pasión Bésame, te lo suplico, quiéreme, yo te lo pido Bésame, te lo suplico, quiéreme, yo te lo pido Bésame, te lo suplico, quiéreme, yo te lo pido ¡Gracias! 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 Y yo creía que me amaba Y yo creía que me adoraba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odiaba? Y yo creía en tus palabras Y yo creía que si me desaba Que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú Que tú, que tú Que tú, que tú, que tú, que tú me amabas Y yo creía cuando decía Que por mi amor tú padecía ¿Por qué? 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 ¿Por qué mentía? Solo te pido que te vayas Solo quisiera que te alejaras ¿Por qué? 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 Porque me engañas